Saludamos ahora a José Manuel Villegas en la sede de Ciudadanos, secretario general en el Congreso de los Diputados, perdón, secretario general de Ciudadanos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, le traslado esta última reflexión de Elsa García de Blas, que cubre la información de su formación para el diario El País. ¿Qué pasaría si ahora Pedro Sánchez le transmite a ustedes un acuerdo parecido al de 2016? ¿Hay posibilidades de que ustedes se replanteen la situación general, la estrategia en esta sesión de investidura? No, eso en palabras, y ahora voy a parafrasear al señor Ávalos, eso es ciencia ficción, lo dijo ayer el señor Ávalos, que hubiera una oferta a Ciudadanos, eso es ciencia ficción. El PSOE tiene muy claro cuál es su proyecto, tiene un proyecto para España que está muy alejado hoy por hoy del proyecto que tiene Ciudadanos, ellos abogan por subir impuestos, ellos abogan por asfixiar a la clase media, pues eso, con más impuestos, con más tributos, ellos abogan con ser blandos, con los que han dado un golpe en mi tierra, en Cataluña, un golpe a la democracia española, ellos abogan por más transferencias a determinadas comunidades autónomas, incrementando los privilegios, y Ciudadanos tiene un proyecto, pues lo que he dicho, totalmente antagónico, modelación fiscal, bajada de impuestos, igualdad de todos los españoles, independientemente del territorio donde vivan, son programas, son proyectos totalmente contrapuestos que están alejados y por lo tanto no puede haber ahí ningún acuerdo. Tú puedes efectivamente llegar a acuerdos con los que piensan diferentes, y nosotros lo hemos hecho en muchas ocasiones, cuando son cercanos, cuando están próximos, pero cuando están tan distanciados no tiene ningún sentido llegar a acuerdos, ni Ciudadanos lo admitiría, porque insisto, estamos muy lejos políticamente, pero tampoco está en el proyecto del Partido Socialista, eso, en el proyecto del Partido Socialista está el proyecto de Sánchez, el proyecto de pactar con Podemos, el proyecto de buscar el apoyo de los nacionalistas, que por cierto han estado toda la campaña diciendo que Sánchez era el mejor presidente posible, que ellos preferían a Sánchez como presidente chollo de los nacionalistas en España, y ese es el proyecto que va a alutinar los votos suficientes para presidir España en los próximos años. A nosotros nos gustaría que el resultado electoral hubiera sido diferente, nos hubiera gustado tener un escaño más que Sánchez para echarle de la Moncloa, pero como le dijimos a los españoles, si no tenemos ese escaño más que Sánchez para echarle de la Moncloa, pues estaremos en la oposición, eso es lo que decidió el partido, eso es lo que ratificaron 4.200.000 españoles en las urnas, y desde luego las circunstancias no han cambiado a día de hoy. Pero de alguna manera no le pueden decir a ustedes que han empujado a Pedro Sánchez a dialogar solo con Unidas Podemos y con los nacionalistas, porque él tiene que tratar de formar gobierno, ustedes le animan a que busquen alianzas, pero si se les digan a ustedes Partido Popular de Ciudadanos, solo las puede buscar a un lado de la baraja, ¿no les están empujando ustedes a esa negociación con los nacionalistas, con Unidas Podemos? En absoluto, no se les está empujando, esa es la vocación de Sánchez, pactar con Podemos y pactar con los nacionalistas. Mire, la semana pasada en Navarra nadie obligó al Partido Socialista a pactar con el PNV y a meter a Bildu en la mesa del Parlamento Navarro, nadie le obligó al revés, se le tendió la mano desde Unión de Pueblo Navarro para un pacto diferente y los socialistas pactaron con los nacionalistas, en este caso con el nacionalismo vasco en Navarra, nadie le ha obligado al Partido Socialista a tener un pacto con el PNV en el País Vasco, y ahí está ese pacto en municipios y diputaciones forales, nadie ha obligado al Partido Socialista de Cataluña a pactar con CUP y Esquerra Republicana de Cataluña en San Cugat del Vallés, por ejemplo, y así lo ha hecho, es la vocación de este PSOE, es la vocación de Sánchez, cuando puede pactar con populistas y nacionalistas lo hace, y así lo va a hacer también en el gobierno de España, y podrá ver por medio todas las cortinas de humo que se quieran, todas las operaciones de blanqueo, pero nadie obliga a Sánchez a pactar con populistas y nacionalistas, es su vocación, así llegó a la Moncloa en esa moción de censura, así lo va a hacer ahora, designando su socio preferente y ese gobierno de colaboración Sánchez-Iglesias, y ese va a ser el gobierno de España en los próximos años, y todo lo demás son operaciones de distracción, y ese gobierno va a tener enfrente una oposición, una oposición firme, una oposición contundente, pero una oposición también leal con los intereses de España y de los españoles, que va a ser la oposición de Ciudadanos. Claro que por el mismo argumento, volviendo a la por pasiva, o a la inversa, le pueden decir que ustedes tampoco tenían obligación de pactar con Vox en Andalucía, en Madrid, en otras zonas del territorio, y sin embargo han pactado con ellos, de alguna o de forma directa o indirecta lo han hecho. Nosotros hemos pactado efectivamente con el Partido Popular para hacer gobiernos moderados, gobiernos liberales, y Vox efectivamente en todos esos casos va a tener que decidir si apoya esos acuerdos, o si prefiere que gobiernen los socialistas o que se repitan elecciones. En Burgos, por ejemplo, ha preferido que gobiernen los socialistas, en otros casos ha dado apoyo, esa es su responsabilidad. Pero nosotros nos comprometimos con los españoles en las elecciones generales, en que si no podíamos echar a Sánchez estaríamos en la oposición, y es lo que vamos a hacer. Y en las elecciones autonómicas y municipales nos comprometimos a que desde los municipios y desde las autonomías se van a hacer políticas contrarias a las políticas de Sánchez. Que si podíamos íbamos a hacer gobiernos, les llamamos salvavidas naranjas, frente a las políticas de Sánchez, por ejemplo, frente a las políticas fiscales de subida de impuestos. Y eso es lo que estamos intentando hacer en esos 400 ayuntamientos donde Ciudadanos va a estar presente en los gobiernos y lo que vamos a intentar hacer en esos pactos en las comunidades autónomas. Llevar a cabo esas políticas moderadas, de moderación fiscal, de apoyo a las familias, que Ciudadanos lleva en su programa y que, insisto, son contrarias a las políticas del señor Sánchez. Yo creo que eso es bueno también para la democracia, que haya unas posturas, que los ciudadanos deciden, en este caso le han dado la mayoría a Sánchez y formará un gobierno, pero también es bueno para la democracia que haya una oposición, una oposición clara, una oposición definida que permita ese contrapeso de poderes. Claro, lo que pasa es que en esto está ya la crisis de Podemos, de Ciudadanos, Podemos también tener a sus crisis, pero está ya la crisis en Ciudadanos. Tony Roldán, en concreto, que era alguien con peso en el partido, habla de giro a la derecha, de que ustedes llegaron para evitar o superar el debate azules y rojos y se han convertido en azules, que han girado a la derecha, que han pactado con Vox, que eso es la antítesis del liberalismo. ¿Cómo ve usted toda esta crisis? Porque algo de crisis habrá dentro de Ciudadanos. Bueno, hay un debate, un debate legítimo entre los que dicen que debemos cambiar nuestra postura y apoyar a Sánchez y los que creemos que debemos mantenernos en la postura con la que nos presentamos a las elecciones. Y los debates en un partido político se resuelven debatiendo, debatiendo mucho, lo hemos debatido en varias ocasiones, hemos votado de una forma u otra este mismo aspecto ya en tres ocasiones, en las dos anteriores se votó por unanimidad llevar la estrategia que el partido está llevando, en la última vez se votó ayer 25 votos a favor de seguir con las políticas con las que Ciudadanos se presentó a las elecciones y con las que obtuvo esos 4.800.000 votos, esos 4.800.000 españoles que nos apoyaron y otros que querían cambiar esa propuesta. Al final 25 a 4 en la votación, 25 votos a favor de seguir adelante con el compromiso con los españoles que tiene Ciudadanos, 4 votos a favor de cambiarlo y cuando uno pierde en un órgano democrático tiene dos opciones, o asumir como propia la decisión del órgano o dar un paso al lado y salirse de ese órgano. Yo creo que las dos posturas son igual de legítimas, igual de respetables y eso es lo que sucedió ayer en Ciudadanos. Inés Arimadas le critica a Tony Roldán de que diga ahora esto cuando apoyó la línea de pacto, sin embargo Tony Roldán, lo escuchábamos ayer, dijo que lleva varios lunes, lunes es cuando se reúne la ejecutiva de su partido pidiendo revisar la deriva de la derecha de Ciudadanos. ¿Tienen los dos razón? Porque parece que Tony Roldán dice que llegaba ya, o llevaba mucho tiempo, muchos lunes, muchos meses, avisando de que estaba en contra de la deriva de lo que le entiende a la derecha de Ciudadanos. Por un lado, en cuanto al debate, ese debate se produce, pero insisto, los debates solo se zanjan votando. Hubo dos votaciones previas, una antes de las elecciones en las que decidimos ir con esa propuesta a los españoles de o echamos a Sánchez de la Moncloa o seremos oposición, aprobada por unanimidad y por lo tanto con el voto a favor también del señor Tony Roldán, y otra después de las elecciones y después de autonómicas y municipales, decidiendo que nuestro socio preferente, dadas las circunstancias y dada la actitud y el programa del PSOE, pues era el Partido Popular. Y también ese criterio es aprobado por unanimidad y por tanto con el voto a favor del señor Roldán. Y ayer el señor Roldán decide irse sin haber votado en ningún momento en contra de las decisiones de la ejecutiva. Pero insisto, yo no voy a entrar en una polémica con el señor Roldán. Yo creo que su posición de echarse a un lado es irrespetable. Seguramente algunas de las cosas que dijo ayer se entienden peor cuando él es el artífice de las propuestas y del contenido de los programas del partido, incluso del contenido de los pactos a los que estamos llegando en municipios y comunidades autónomas. Es el señor Roldán el principal artífice de todo eso. Yo creo que un partido se define básicamente por sus propuestas y por las políticas que lleva a cabo y por las políticas que ejecuta. Las políticas de moderación fiscal, las políticas de regeneración democrática, las políticas de apoyo a las familias que tenemos en nuestros programas electorales. Insisto, también en los programas de gobierno donde estamos llegando a acuerdos con el Partido Popular, pues llevan en gran medida la firma del señor Roldán. Y por lo tanto, como yo creo que un partido se define por las políticas que ofrecen a los ciudadanos y por las políticas que ejecuta cuando está en los gobiernos, yo creo que no hay ningún giro en Ciudadanos, que Ciudadanos sigue defendiendo las mismas políticas que ha propuesto siempre en todos esos ámbitos que os he comentado. Insisto, esas políticas llevan la firma en gran parte de Tony Roldán. Una última cuestión y luego le cedo el turno a mis compañeros de mesa de análisis hasta donde podamos agotar el tiempo. Nos quedan muy pocos minutos, pero no quería concluir por lo menos mi tanda de preguntas sin plantear lo siguiente. Todo esto es, esta crisis es posterior a la marcha de Manuel Valls, las críticas del gobierno francés, de Francesc de Carreras, de Luis Garicano, que no se ha ido, pero dice que va a pelear desde dentro, también de Francisco Igea, que por cierto da una rueda de prensa en unos minutos a las 10 de la mañana. ¿Tienen, por cierto, algo, una nueva baja con lo de Francisco Igea? Bueno, pues no lo sabemos, por lo que tenemos entendido o no, pues una rueda de prensa para hablar de la actualidad política. Entiendo que en Castilla y León y de ese proceso de pacto es el que estamos llegando ya muy avanzado con el Partido Popular, pero no sé, últimamente las ruedas de prensa de Ciudadanos están muy animadas, o sea que esperaremos a las 10 y lo veremos. Por lo menos es bueno que un político tenga sentido del humor y yo se lo agradezco, sobre todo con la que está cayendo en Ciudadanos. Turno de preguntas, empieza con Julio Fechal Herrero. Señor Villegas, ¿qué tal? Buenos días. Una de las razones por las que ustedes surgieron era para superar la política de bloques. ¿No tienen la sensación de que con el no es no, versión Ciudadanos o versión naranja están contribuyendo a ella más que a superarla? Bueno, hay personas que legítimamente tienen la idea de que Ciudadanos tiene que ser siempre un partido bisagra que está obligado, condenado a apoyar al PP o apoyar al PSOE con independencia de las políticas que esos partidos tengan. Yo creo que para las personas que piensan eso, pues hay una mala noticia. Efectivamente, Ciudadanos no quiere ser un partido bisagra que siempre tenga que estar a lo que decida el PP o el PSOE, obligado a dar apoyo a uno o a otro, sino que es un partido autónomo que toma sus decisiones y que tiene aspiraciones de gobernar este país. Y cuando no lo puede hacer, cuando no puede gobernar, porque los españoles no nos han dado la mayoría, vamos a hacer oposición. Yo entiendo que haya posturas distintas, como han verbalizado algunos de los que apoyan esas posturas, Ciudadanos debería ser un partido bisagra, siempre condenado a que su papel en España sea moderar o matizar las posturas del PSOE o del PP con independencia de donde estos están y de lo que estos defiendan. Pero la decisión de este partido, la decisión de sus afiliados y de sus órganos es que Ciudadanos no tiene que ser un partido bisagra condenado a apoyar a alguno de los viejos partidos, sino que tiene que ser una alternativa, una alternativa nueva, una alternativa diferente, una alternativa de gobierno para España. Y cuando los españoles no nos voten para estar en la Moncloa, como ha pasado en las últimas elecciones, pues vamos a estar en la oposición, defendiendo nuestras políticas, contribuyendo a los intereses generales de España desde la oposición e intentando que cuando se vuelvan a abrir las urnas, que cuando hay unas próximas elecciones podamos tener una mayoría para aplicar nuestras políticas desde el gobierno de España. La tiene preciado. Brevísimamente, señor Villegas, los dirigentes de Vox han insultado gravemente a una ministra y han criticado, han sacado unas consecuencias aberrantes de la sentencia de la manada. ¿Qué opinión le merece? Nosotros estamos muy distantes de Vox en muchísimas cosas. Ellos tienen una idea de la igualdad muy diferente a la que tienen Ciudadanos, una idea de Europa muy diferente a la que tienen Ciudadanos. En muchísimos aspectos estamos muy distanciados de esa formación y desde luego hay que criticar cualquier insulto que se realice y más como se realizó por parte de ese portavoz de Vox, creo que era en este caso en Murcia, hablando de una ministra en los términos que se utilizaron. Rechazo a ese tipo de declaraciones, rechazo frontal a esos insultos y mucha distancia ideológica con Vox en la mayoría de sus políticas. Ignacio Clamacho. Sí, señor Villegas, yo quería preguntarle si este debate interno sobre el rumbo ideológico del partido podría tener alguna clase de influencia en las negociaciones que están pendientes todavía para formar gobiernos autonómicos, estaba pensando especialmente en Madrid y Castilla y León. Yo creo que no, en primer lugar, yo creo que el debate no sobre el rumbo ideológico del partido que está muy claro y que insisto que un partido se define por sus propuestas y nuestras propuestas son las de siempre de Ciudadanos, de Regeneración Democrática, Moderación Fiscal, Apoyo de los Autónomos, etcétera, etcétera. Hay un debate sobre si hay que apoyar a Sánchez o no hay que apoyar a Sánchez en la investidura. Ese es el debate que se ha producido en los órganos del partido, ese es el debate que se ha resuelto, como se resuelven los debates, votando 25 a 4 y, por lo tanto, después de esa decisión de continuidad en los criterios del partido y de continuidad en los criterios de pactos del partido, pues no debería haber ninguna interferencia en ese sentido con los acuerdos que ayer mismo, uno de ellos se firmó en Murcia, con una gran colaboración en ese acuerdo y con un gran trabajo de Tony Roldán, al que se lo reconocemos, y con los acuerdos que están pendientes aún por firmarse en otras comunidades autónomas. No tendría que haber ninguna interferencia. Última pregunta, nos queda un minuto. Pregunta-respuesta, Carmen Reyes de Garoza. Sí, señor Villegas, muy buenos días. Yo le quería preguntar si Ciudadanos aceptaría hablar con Sánchez o por lo menos visitar Moncloa en el caso de que Sánchez se echara atrás en el asunto de Navarra. No, es que no tiene ningún sentido. Insisto en que nuestros planteamientos políticos en economía, en idea de país, en idea de igualdad de los españoles son muy distantes y por lo tanto no se puede llegar a acuerdos con quienes están en unas posiciones tan distantes. Y por lo tanto no depende únicamente de Navarra. Navarra es un ejemplo de cuál es la vocación de Sánchez. La vocación de Sánchez es que allí donde puede pactar con populistas o con nacionalistas, lo hace. Y lo hace libremente. Nadie lo obliga. Sánchez, donde puede pactar con populistas y nacionalistas, lo hace. Y lo va a hacer también para el gobierno de España. Y ante esa situación lo que va a hacer Ciudadanos es cumplir con lo que le dijo a los españoles. Hacer una oposición fuerte, una oposición contundente, una oposición vigilante, pero también una oposición leal con los intereses de España y por lo tanto dispuesto a hablar de esas políticas que deberían ser políticas de Estado y pactos de Estado que también le hacen falta a este país. Esa va a ser la situación y la actitud de Ciudadanos ante esta legislatura. Y lo de Navarra, insisto, es un ejemplo más de cuál es la vocación de Sánchez que cuando puede pacta con populistas y pacta con nacionalistas. Si puede ser en 15 segundos, señor Villegas. ¿Esta crisis es interna o ven que hay elementos externos? Bueno, ha habido un debate interno resuelto con, insisto, con una votación, 25 a 4 en esta votación y luego hay mucho ruido, efectivamente, hay mucho ruido alrededor sobre lo que debe hacer Ciudadanos o no. La verdad es que se habla más de lo que debe hacer Ciudadanos o no, que está en la oposición, que sobre lo que debería hacer Sánchez, que es el que tiene el encargo del rey para formar el gobierno. Bueno, parece que hay más ruido alrededor en este caso de mi partido que el encargado de formar gobierno, pero yo creo que el ruido pasa, que al final habrá una investidura, que Sánchez saldrá elegido con los votos de los populistas y si hace falta el apoyo de algún nacionalista lo tendrá y que habrá un gobierno Sánchez-Iglesias, por desgracia para nosotros, habrá un gobierno Sánchez-Iglesias, pero ese gobierno Sánchez-Iglesias tendrá enfrente un partido de oposición sin mochilas, un partido de oposición libre, un partido de oposición que no tiene, insisto, las mochilas de la corrupción y que le va a hacer una posición contundente a Sánchez y también leal con los intereses de los españoles. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, muchísimas gracias por atender.